El ritmo viene bajando, un par de ojitos negros, el ritmo viene bajando. En la tierra morena, el ritmo viene bajando. Un par de ojitos negros, el ritmo viene bajando. ¡Lai, lai, lai! ¡Canta, no llores! ¡Por qué cantamos, alegras, siempre unido, los corazones! ¡Lai, lai, lai, lai! ¡Canta, no llores! ¡Lai, lai, lai, lai! ¡Canta, no llores! ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Canta, no llores! ¡Lai, lai, lai, lai! ¡Por qué cantamos, alegras, siempre unido, los corazones!